¿Qué tal amigos? Pues ya hemos llegado aquí al evento Salud a la reina Tenemos escenario wey, desamarra aquí, ¿en chinga? Ponemos abajo, ¿no? Para no tener pedos Y arriba los medios wey Para no cargar wey Vamos a enseñar amigos Los vamos a darle Saludos Así va quedando amigos Subwoofers, medios Y pues ya está ahí Irving en el puente Vean Ahí va, ahí va, ahí va Ya va teniendo forma Así que amigos, pues ya hemos terminado De la instalación, la gente ya está ingresando Y pues ya tenemos el escenario De este lado Nuevamente dos pantallas, ahí está Irving Y bueno amigos, como les comentaba Aquí tenemos los graves Y lo recomendable es no ponerlos En una separación máxima a tres metros Usamos el sonido estéreo Tenemos acá las aéreas Que pues es con esto más que suficiente Dos, cuatro, seis, ocho, diez Son doscientas personas Con esto tenemos más que suficiente Para este lugar Aunque hay bastantes reflexiones Este lugar Pues no tiene tratamiento acústico Como otros salones Pues bueno, se escucha Se escucha rudo, se escucha fuerte Aquí tienen dos, cuatro Tienen cinco JBL De las seis, quince De las actuales Y un bajo que está por allá igual Un JRX Todo autoamplificado Y ya le subió el DJ Y nada más no lo siento No lo siento A pesar de que En medios están más Este Pues como más Un poco potentes Pero aún así Esas cuatro aéreas Creanme que son Una chulada Continuamos amigos Y Pues bueno Les voy a enseñar ya Por la parte de abajo Espero les agrade Ahí está Irving de Sixtholight Por supuesto Saluda Traemos el rack De amplificación Nuevamente lo mismo Bajos Medios Procesador Dos monitores Mira Aquí están nuestros bajos Están aproximadamente A dos metros Este es el bajo del salón Que no se escucha Pero nada Y Pues tenemos Toda esta parte Este es el escenario Lo mismo Ahora solamente Nos trajimos La get away Vamos a controlar El video La música La iluminación Desde aquí La mezcladora MG24 14FX Los paneles Los separamos más Para que tengan Un poquito mayor De vista Pues bueno Aquí está La pedalera Del bajo Ahorita de ese lado Va a ir guitarra Dos voces Tres voces Miento Y pues todo lo que es Batería va a ser de este lado Percusión de este lado Congas y percusiones Toda esa onda Pues vean amigos La gente ya comienza a llegar La gente ya comienza a llegar Y pues nosotros Continuamos amigos No se despeguen Esta es la La tercera Sonorización Pues ya Gracias a Dios Decidieron Quedarse un ratito Con nosotros Vamos a ver Que tal nos va A ver que tal Crecemos con ellos Y pues continuamos Continuamos igual Con los eventos De DJ Aunque no Tantos Como con grupo Pero pues bueno Entre los dos Gracias a Dios Vamos a tener trabajo De aquí a diciembre Así que continuamos amigos No se despeguen Y saludos Saludos a todos los amigos Que se están suscribiendo Al canal Se están Somando a este canal Y Continuamos Mi amigo Y primeramente Quiero darle Gracias a Dios Que el día de hoy Nos ha permitido Estar a todos Aquí Acompañándonos En este momento Uno de los más Importantes De nuestra vida Para Paola Y para mí Y con ustedes Por ser Nuestros padrinos En este momento Y Que a través De los años De conocerlos Nos ha parecido Un matrimonio Ejemplar Y que el día de hoy Nos hayan apoyado En este Momento increíble Para nosotros Y para que Sea este momento Pues tiene que haber Un novio Una novia Y pues ¡Aplausos! 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 La música es un deporte de la música, pero no saben qué manera... ¡Jajajaja! ¿Qué onda? ¿Fuera, nunca? ¿Fuera la compañera? ¡Ah sí, sí, sí! ¡Fuera la compañera! ¿Listo? ¿Listo, verdad? ¡Sí! ¡Sí! Y decían que nosotros si decíamos esto acá... ah ¡Vamos a ser ganas! ¡Ese es el cerebro! ¡Soy tu libertad! ¡Ese es el cerebro! ¡Suscríbete al mar! ¡Esto es hermosa! ¡Se da en la escritura! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy vamos hacia arriba, mi gente, con las manos arriba y girando de esa rueda Con las manos arriba y girando de esa rueda Con las manos arriba y girando de esa rueda Con las manos arriba y girando de esa rueda Porque aquí tenemos arriba, arithmetic, overarching ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Señores y señores con los ojos! ¡Gracias! 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 Un abrazo a las voces Diana Néstor Un abrazo Muchas gracias Vamos a bailar esta noche Vamos a bailar 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 Un abrazo fuerte en la guitarra Machado Hernández Casete de las Pensiones Mario de la Academia Diego de la Academia Diego de la Academia Diego de la Academia Diego de la Academia Vamos a bailar Rojo Mario de la Academia Casete de la Academia Ese no es la Eyedadina De la Academia Y a la Academia Y a la Academia Y a la Academia ¡Gracias! 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 Pues bien amigos ya terminó el evento ya estamos recogiendo las últimas cosas les quería enseñar este lado nos venimos a conectar una red bifásica una fase de 127, 127 neutro ¿sale? vamos a cortar y pues ahora vamos a secar los cables fácil y sencillo amigos la ventaja de los salones que si están pensados para salones porque hay unos que ya ven como batallamos con la luz pues vean ya quedó más que listo vean mis amarras que le tuve que hacer para que no me jalen el cable y no se vaya a ocasionar algún circuito siempre tomen en cuenta eso no nada más tómense de la luz si no amarren tantito su cable con lo que tengan de la mano y pues vean aquí no ha pasado nada ya prácticamente hemos culminado ¿sale amigos? ahorita nos vemos y 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